Y por supuesto en el norte tenemos mucho talento, así que vamos a dar la bienvenida a nuestro bloque regional. Vamos, estamos el día de hoy con la orquesta Combinación Salsera. Le voy a dar la bienvenida a Lady Lora. Estamos con Joseph y Lisette. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nuevamente acá. Bueno, nosotros felices, contentos de estar acá con los chicos de Combinación Salsera. No estamos todos completos, somos 15 integrantes de la orquesta, 5 en la delantera. Pero bueno, algunos han tenido que ir a estudiar y bueno, por fuerza mayor ellos no pueden estar acá. Pero bueno, estamos aquí ya hoy y trayendo un nuevo tema. El tema es Ineito de Combinación Salsera, que ya lo vamos a escuchar de aquí un ratito. Así es, de todas maneras tenemos la primicia aquí para el programa, pero antes de eso queremos conocer un poco más de ustedes. Ya me comentaste que son 15 integrantes. Cuéntame un poco, ¿hace cuánto tiempo se creó la orquesta? Mira, nosotros estamos recién nacidos, estamos así bebitos. No tenemos ni un mes aún y estamos teniendo muy buena aceptación. ¿Todos chiclayanos, Lady? Todos, todos chiclayanos, la mayoría de los músicos son ya muy reconocidos, que han estado con grupos ya muy reconocidos. Con toda la experiencia del caso. Exacto, todos, todos con muy buena trayectoria ya. ¿Y cuál es la línea que siguen ustedes? ¿A qué tipo de música? Salsa, salsa, que es lo que está fuerte ahora. Pero digamos que tenemos para todo el tipo de público. Todo el tipo de repertorio. Estamos con todo el tipo de música, pero lo fuerte es la salsa, ¿no? ¿Aquí Joseph es el animador o también la voz? No, él es cantante, así que te lo presento, te lo presento. Perfecto, Joseph, entonces queremos hablar contigo. A ver, Combinación Salsera somos una orquesta, nuestro fuerte es la salsa. Combinación proviene por todos los géneros de música que hay y variamos, no solamente esto como salsa. Y tratamos de dar un espectáculo a todas. Perfecto, como tiene que ser, pues, ¿no? Para las celebraciones especiales, podiendo toda la energía, la adrenalina y sobre todo aquí en el norte. Bueno, nos gusta la salsa, la cumbia, pero en realidad nosotros somos bailarines al 100%, ¿no? Cuéntame un poco, y Lizeth, tú también, solamente son dos chicas en la agrupación. Uy, Dios mío, con el resto de 13 hombres, ¿ah? 13 hombres. Te imaginas, te imaginas qué nos hacen ellos, qué nos hacen. Pero no, lo bueno es que tenemos correa. Para esto del espectáculo, para estar en los viajes y todos, hay que tener correa. Por supuesto. No, entonces, y bueno, ya somos personas que sabemos cómo son los chicos. Es parte de, y la convivencia también hace que, bueno, que ustedes. Tenemos también a nuestra amiga Lizeth. Así es, Lizeth, a ver, coméntame un poco. Bueno, buenos días, gracias por la invitación a tu programa. Mi nombre es Lizeth, soy una de las integrantes y la cantante, ¿no? Bueno, nosotros estamos felices, así como dijo mis compañeros, nosotros recién tenemos casi un mes, vamos a cumplir un mes que nos hemos hecho el lanzamiento. Y este tema que están ahorita justamente promocionando, cuéntame un poco, ¿cómo nació? ¿Tiene una historia detrás? Claro, pues es particularmente para todos los enamorados, para las chicas que de repente tienen sus amigos, ¿no? Y se enamoran de ellos, de repente a veces es un amor imposible. Por ahí nace todo, ¿no? Exactamente. Por ahí nace todo. Este tema, ¿dónde lo han grabado? Coméntame un poquito, Joseph. El tema es totalmente chiclayano, producto chiclayano, lo hemos grabado en el Estudio ProMaster. Y es un tema a la cual ofrecemos a todo el público en general, a jóvenes, a grandes, a chicos, a todos. Inspiración de papo, ¿no? También, ¿no? Claro, todo tema, lo decía yo, tiene una historia, una inspiración, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo y vamos a bailarlo también el día de hoy, pero sin antes, obviamente nos tienen que hacer ellos la invitación para sus redes, para sus eventos, sus presentaciones. Lady Lora, ¿dónde los ubicamos? Así es, pueden entrar a nuestra fanpage de Combinación Salsera. Le dan su like y pueden ver toda la lista de nuestras presentaciones, fotografías, todo lo que hacemos. Pueden entrar allí y darnos like en todo lo que hacemos. Perfecto, Combinación Salsera nos pone entonces aquí todo el movimiento. Vamos a mover el esqueleto un poquito con ellos y a conocer su mente, su tema, que se llama... Enamorada de ti. Enamorada de ti, los dejo con ellos. Enamorada de ti, mi amor. Al seguir, a buscarte, yo te espero como siempre por aquí. Escondida de ti, escondidas para poderte decir que estoy enamorada de ti, enamorada yo y te lo vengo a decir. Me enamorada de tu sonrisa, de tus besos que me hechizan, de la magia y la ternura que solo hayo en ti. Te quiero para mí, mi amor, solo para mí. Sé que tú, ni me miras, soy tan solo una amiga y nada más. Una amiga que te ama, que te quiere y que te extraña, es por eso que hoy te quiero decir. Que estoy enamorada de ti, enamorada yo y te lo vengo a decir. Enamorada de tu sonrisa, de tus besos que me hechizan, de la magia y la ternura que solo hayo en ti. Te quiero para mí, que escuchaste amor. Y mira quién llegó, combinación salsera, que solo quiero decirte que, que yo. Enamorada de ti, enamorada, enamorada de ti. Enamorada, enamorada de ti. Enamorada de ti, enamorada, enamorada de ti. La vida no es la misma desde el día en que te conocí. Enamorada de ti, enamorada, enamorada de ti. Ni aterra a pesar que algún día me digas que no, no me digas no. Es un andromón, es un andromón, es sabroso, combínese un salsera, ¿a qué no? Enamorada, enamorada, enamorada de ti. Ay, el amor, toco mi corazón. Enamorada.